Muy bienvenidos a todos, soy Juan Danseis y hay que extraer un nuevo vídeo y quería empezar con una pregunta. Yo no sé si vosotros estáis hasta los juegos del hándicap, ¿vale? Ponedme en los comentarios, estáis hasta los juegos del hándicap, del momentum, de algo raro que hay en el FIFA, de rebotes y rebotes, de 20 tiros a 1 y que te marquen en ese 1 y te pierdas el partido, pero no 1, que me das 6 seguidores. Estaba en quinta división, chicos, quinta división, habiendo ganado todos los partidos de sexta del tirón, o sea, gané 7 de 7 y de repente pues bajo a sexta, ¿no? O sea, estoy en quinta, no consigo mantenerme y bajo a sexta y otra vez en sexta me pasa lo mismo, o sea, bajo por un punto, estoy ahora mismo en séptima y es que estoy ya cansado, o sea, estoy cansado de, no sé cómo llamarlo, momentum, como lo queréis llamar, handicap. Así que he dicho, me voy a hacer un equipo de bronce de la Barclays, vamos a empezar en séptima división, vamos a jugar dos partiditos y vamos a ver si es hándicap o no es hándicap, así que con mi equipo de bronce, que es una puta mierda, consigo ganar, o si no, así que vamos allá. Así que bueno, chicos, aquí me tenéis, estamos ya para jugar partido, como dice, estoy al 0-0-0 de partidos, estoy en séptima, 36 victorias, 15 empates, 33 derrotas, antes tenía 32, 15, bueno, 10, 22 o algo así, o sea, era bestial. Ahora te lo suplente, vamos a analizar un poquito el equipo, tenemos al soft de portero, tenemos a Cargill y a Chambers Centrales, tenemos a Holgate, tenemos a Chitwell, Thompson, Palmer, Chot y Julio, no sé por su pronuncia, Watmore, tenemos a Loza y tenemos a En-Eboy. Como veis, pues es un equipo bastante normalito, no sé, no hay ningún juego de stackers y por encima. Creo que el más caro ha sido este, me ha costado 1.000, lo demás, pues bueno, no me han costado mucho, entre 1.000 y poco más, a ver si alguno va a costado más de 1.000, pero creo que no. 1.000, 1.000 ha sido lo máximo y ya estoy viendo, es un equipo barato y humilde. Vamos a ver qué tal se nos da, voy a meter aquí yo en el banquillo para que nos enfrente a alguien que tenga buena media en séptima y vamos a ver si realmente hay handicap o no. Tira del cable, ha tirado del cable, o sea, yo flipo, ¿por qué tiraste el cable, tío? Iba a atacar, pero no había hecho nada, o sea... Bueno, pues vamos con el siguiente. Así que bueno, chicos, vamos con el siguiente partido, a ver, ahora sí, tenemos aquí a Loznar, tenemos a Enzo por el central, por la derecha tiene Nacho, Mario Gaspar, Gaya, joder, el centro defensivo que es Casemiro, el MCO Sansone, Ferreira Carrasco, delantero de Negredo, por la derecha de Reyyan y por la izquierda tiene Nacho y dice, vaya equipo raro de cojones. Vamos a ver si este no tira el cable, vamos a ver si ganamos. Como ya os he dicho, Casemiro no sé qué coño ha pasado, porque ha tirado el cable. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos ganar a este y el siguiente, así que vamos a darle. Luego pase. Vale, se regatea bien a ese, Thompson. Balón atrás, el disparo y el primer gol. Minuto 2, gol de Enzeboi, que es un bronce de media 58, espérate, porque creo que tengo aquí el equipo. Y vamos a ver el tiro que tiene Enzeboi este, porque es que digo yo que su tiro es una puta mierda. 49 de tiro. LOL, minuto 2. O sea, es que esto me pasa por un oro y no meto. Y empiezan el partido, eh, 1-0. Ay, Dios, qué regalo de Chamber. Y la parada del portero. Vale, gol. Gol, normal, vale. Cagada de Chamber. Es normal, estoy jugando con bronces. El portero lo ha parado bien. Y el rebote, pues bueno, no lo ha podido parar. Empatamos a uno. De momento, el primer gol ya... Hay algo, o sea, de momento hay algo, porque 49 de tiro. Para el gol que ha metido no se merecía. Y luego, este fallo, pues bueno, es un fallo sensivo y ya está. Vamos a ver el balón para Wattmore. Vamos a ver Wattmore. Wattmore que va a poner el centro, el remate de los... La parada del portero. Bueno, aquí el portero no ha hecho nada raro. O sea, no se ha metido la plata para adentro. Que es mal. En FIFA 15 lo hemos visto, que se la ha metido para adentro. La ha parado bien. La voy a haber cogido, pero bueno, es una parada de reflón. Es que en este apartado de momento vi en los porteros. Vale, Wattmore se lleva todos los rebotes. La ha tenido que poner porque no podía hacer otra cosa. Y casi metió gol. O sea, yo voy a meter gol. Y ahí yo creo que Sigrid ha seguido Handicap. Pero al no haber metido gol, yo creo que ha sido una jugada puntual de que me llevan los rebotes. Como puede haber sido con alguien de oro. Se los puede haber llevado él. Así que yo creo que en este caso sí que no podíamos contar. Que hubiese hecho como Handicap o como... No sé. Sí, como Handicap. Pero me lo pueden marcar ahora. Ahí está, gol. No sé, yo no he deseado por no callarme. La opinión que tengo ahora mismo es que no hay del todo Handicap. No sé, yo no estoy noleando superioridad por jugar con princes. Pero ya digo, quiero jugar más de un partido. En este caso dos. Para ver si realmente hay... Porque esto puede ser un partido y ya está. Pero de momento yo creo que no. He tirado dos veces. Una he tenido suerte de que ha entrado. Y podía haber entrado con uno de oro que tuviese mal tiro. Y la otra por la parada de porteros. Así que yo creo que de momento opino que no hay Handicap. Y me voy... Lo ves. O sea, llego a marcar esto con 49 de tiro. Y sí hubiese pensado que las estadísticas de tiro mejoran por tener princes y demás. Pero se ha ido fuera. Y de momento yo opino que no... Hay Handicap, por lo menos tanto como el año pasado. Incluso le puedo marcar a la tercera. Vamos a ver. Bien, bueno. El portero está... Es que le voy a separar cualquier portero al siguiente. Vale, está bien. Aún así, mira, él se lleva al rebote. Tira y gol. Salid la putada. Este gol está bien. O sea, tengo un portero de bronce. Pero es que estos goles me los meten cuando tengo porteros de oro. Eso es lo que me jode. Se ha llevado aquí todo el rebote. Mi defensa se ha quedado parado. Y bueno, pues el portero se lo ha comido. Vale, hasta ahora va todo como debería ir. Estoy perdiendo 3-1. Porque estoy utilizando una mierda de equipo. Así que bueno chicos, final del partido. Hemos perdido 3-1. No estoy enfadado. O sea, es normal. O sea, este partido lo tenía que perder. Ahora vamos a jugar otro. Y si pierdo realmente es que no habría Handicap. Yo ahora lo que creo es que no lo hay. O sea, he tenido suerte en el primer gol. Pero ya está. Le he tirado más veces que yo. Es justo que se ve el partido. Estoy jugando con un equipo inferior. Aunque eso no debería influir. Ya que todo depende de quién juega. Pero sí que es verdad que coña. Hay una diferencia bastante notable entre sus jugadores y los míos. Está bien que haya perdido 3-1. Ahora vamos a ver el siguiente partido. A ver si también pierdo. Que sería lo normal. Así que bueno chicos, este es el equipo al que vamos a enfrentar. Con Valdez en Portillacos. Piel y al del Wilder creo que es. Por la derecha tiene a De Lae. Por la izquierda a Don Sikien. Medio centro defensivo tiene a Zenderlin. DMC tiene a Khan y a Ozil. Por la derecha tiene a Walcott. Por la izquierda a Miralaz y delante lo tiene a Lukao puesto en sí. Vamos a ver. En principio este partido lo tendría que perder. Y yo simplemente pues opinaría que. Que no es que haya Handicap sino rachas. Que es lo que me va a pasar a mí. Que tiene una mala racha. El año pasado ya me he pasado. O sea ya. Yo preveía que había 7 partidos buenos. 4 malos. 2 buenos. 7 malos. 2 empates. Otra vez ganaba. Y yo creo que es lo que va a pasar también en este FIFA. Yo de momento la sensación que tengo. Vamos a ver este partido. Igual si tengo facilidades para ganar. Pensaré que sigue Handicap. Si es un partido normal. Él tiene que ganarme. Pues pensaré que no. Que solo las rachas. U otra cosa. Llegaba primer centro ya. Y primer gol. Minuto 2. Centro raso. Milateral. Que no sé dónde estaba. Y creo que ha sido mirada hacia el Camarcao. Vamos a ver la repetición. Igual que la ha puesto. Milateral. Y me siento que no estaba. Y gol fácil. Empieza en el partido. Pero bueno. No pasa nada. Ya se puede remontar. Vamos. Le cae el rebote. No, no. Me cae el rebote a mí. Porque ha querido la máquina. No sé. Ahí sí que te da la sensación de decir. Joder. Si es que ese rebote era suyo. Pero claro. Es que antes me ha pasado a mí algo parecido. Madre mía. Ahora que bien se va. Palmer. Hace el recorte. Rebaté a Palmer. El disparo. Y gol de Palmer. Vaya golazo. Aquí sinceramente. Pues igual. Ha podido ser un golpe de suerte. Que tenga el partido. Ese momentum. Por así decirlo. Tampoco ha sido. Es que he ido esquivando a los rivales. Porque sabía que iba a perder la pelota. En el cuerpo a cuerpo. Todavía he precedido de un fallo. Que ha tenido él. Pero es que antes a mí. No habré puesto la jugada. Porque es irrelevante. He tenido un fallo muy parecido. O sea. El central. Ha hecho lo que ha querido. Y se ha comido el balón. Yo no sé si ha fallado el juego. O si que ha sido ahí. Por utilizar bronces. No sé. Yo creo que no. Aquí de nuevo. Chambers se la ha comido. Gualcos. Que corre más. El pase para Lukaku. Y el portero que la para. Pero se lleva el rebote. Aquí. Realmente. El handicap. No es handicap. Sino el rebote. Se lo ha llevado él. Pues eso. Siempre. O sea. Está pasando en todos los fifas. Los rebotes. Y ahora. Da igual que juegue con un equipo de bronce. Que los goles que me metí en el antejo de un equipo de oro. Me siguen pasando. Por lo que yo creo que es otro punto más. De que no es handicap. El portero pues. Ya está. No ha podido pararla. Otro rebote. Pero es que eso me pasa. Igual. Con oros. Con platas. Y con lo que sea. Vale. Esa que se la tiene que haber robado. Ya está. O sea. Se acabó. Lo confirmo. No es handicap. O sea. Por lo menos. A mí no me da. O sea. Juego con bronces. Y es igual que si jugase con oro. Los mismos rebotes. Los mismos penaltis. Prácticamente todo igual. Y nada. Me mete gol. 3-1. Otra vez. Creo que este partido. No estábamos jugando tan mal. Pero yo creo que ya está. O sea. Fuera de handicap. Yo creo que son las rachas. Y. O dentro del partido. El momentum. Pero handicap de. Vas a llevar un equipo de bronce. Y vas a tener más facilidad. No. Vas a ir habiendo algunos fallos. Por lo menos esta es la sensación que yo tengo. Por eso el episodio se llama experimento. Porque. Según lo que yo he experimentado. Pues voy a dar mi opinión. Y eso es lo que yo pienso. Vale. Buen pase. Ahora el disparo. Y el gol. Estamos en la misma. Oye Palmer otra vez. Es que no sé. O sea. Esta jugada. Yo creo que. O sea. He llegado a un pez y he metido dos polis. Eso tiene que también significar algo. No sé. Estoy ahora bastante ineciso. Al final haré la conclusión. Y. Y mi cheje realmente ya la estoy siendo. O sea. Que a la vez que me toco o algo. Pasa una jugada. Hablo. El vídeo se va a hacer un poquillo largo. Pero bueno. En lo que antes. Que se va muy bien. Se mete Watmore. Watmore puede empatar. Aquí la parada del portero. Vale. O sea. Esto. Ya. Yo creo que si hubiese sido. Oído Handicap. Todo el partido por lo menos. Ese gol hubiese entrado. No entrado. No hubiese metido los goles de rebote tampoco. Y el gol que me va a meter ahora. No. Lo he matado. Lo he matado. Vale. No la regala. Y no meto. Y no meto. Me pita falta. Una falta que no era. Tampoco. Si le pita falta. El D. De que expulsar. No le expulsa. Y lo mal acceso. Es que no metió gol. Vamos a ver la falta. Si la consigo meter. Voy a intentar hacer el pasecito. Porque es que si no. Vamos a ver Watmore. Vale. Se me adelanta. En es que es lógico. Se me ha adelantado. Porque mi bronce. Tiene que ser más lento. Desaprovechamos un gol. Pero bueno. Otro punto a favor. De que no hay Handicap de momento. O sea. Vamos a ir por puntos. La misma puta jugada. Me va a marcar. Está todo el rato. Haciendo lo mismo. O sea. Tocando de un lado a otro. Como si fuese súper bueno. Porque no suelta la X. O sea. Toca X. Toca X. Toca X. Pero atrás. En defensa. Y luego valoras a Welpot. Y que Welpot ya lo hago a todo. Ya me pensaba que no se iba a meter para adentro. No marca el 4-2. Y el partido pues está perdido. Pero vamos. Que me da rabia de no jugar contra él. Con un equipo en serio. Y meterle 7-0. Y decirle. Oye. Que no eres tan bueno. No te creas aquí Dios. Porque no lo eres. El pase. Y la parada del portero. Pero otro rebote más. Esta vez sí que la consigo despejar. Pero ya se había llevado otro rebote. Bueno. Final del partido chicos. Os voy a dar mi conclusión rápida ya. Sincera. Porque. Se me ha rachado el video eterno. De ir hablando todo el rato. Y todo el rato. Ha sido un vídeo. Ha sido casi un bloque un partido. Mi opinión sobre el Handicap. Creo que no existe Handicap. A nivel de jugar bronces contra oros. O platas contra oros. Si mola este vídeo. Podemos hacerlo con platas. Cuando tenga pasta. Para hacer buen equipo entero de Yif. Lo probaremos. El año pasado lo hice. Y probaremos si es Handicap o no. El año pasado no he mido Handicap. Pero sí que me dio racha. Igual que lo que yo creo que hay este año. Hay rachas. Hay rachas en las que. Tienes suerte. Y ganas como me pasa a mí. Siete partidos de seguido. Y luego otra mala racha. La que pierde cinco. No entiendo el por qué. Dejo no con motivo. Pero tanto en partidos. Como en jugadores de oro. Como en tanto partidos con jugadores de bronce. Se han llevado rebotes. Me han pitao penaltis raros. Sus porteros. Bueno en este caso no. En este caso sí que es verdad. Que he notado que. Lo que sí que debería cambiar. Que las estadísticas de los bronces. Las estadísticas de los jugadores. De los tiros y todo el rollo. Son falsos. O sea. McVoy no tiene ese tiro. Palmer. Ha enchufado dos. Ha tirado dos. Y ha enchufado dos. Ha metido dos. Es lo único. Lo. Lo. Lo que ha pasado aquí. Bueno. Lo que yo creo que. Que falla. Que las estadísticas de los bronces. Están como muy chetadas. O sea. Tiene cuarenta y nueve tiros. Los tiros que tiene que haga. Son una puta mierda. Pero no así sigo pensando que. Su portero. Ha parado dos. Tenemos aquí cuatro tiros. Ha parado. Ha hecho dos buenas paradas. Mi portero. Ha cantado porque tenía que cantar. Pero también ha hecho una buena parada. Como sería normal en un partido de verdad. Y él se ha llevado rebotes. Ha tenido penaltis. Mi portero lo ha cagado. O sea. Mi portero no ha sido guío. Ha sido parado todo. Entonces. No hay hándicap. En mi opinión. Sí que hay momentos. Como dicen momentum. En algún trozo de partido. Que sí que tienes tú como más suerte. Pero él no ha fallado pases. Como los he fallado yo. Yo tengo. Setenta y dos. Pero eso. Yo creo que es mentira. Yo creo que tengo menos. Los pases. Los procesos eran penosos. Los pases eran penosos. Cosa que tiene que ser normal. No me quejo de eso. Y él no ha fallado pases. No ha fallado tiros claros. Todo lo que ha tirado ha sido gol. O ha sido un rebote. Bueno. A ver. El portero lo ha parado. Porque la tiene que parar. Pero sinceramente. Opino que no hay hándicap. Opino que hay momentum dentro del partido. Opino que hay rachas. Y sobre todo. Opino la suerte. La suerte. Pues eso. La suerte. Yo no lo llamo hándicap. Lo llamo suerte. Y es lo que hay. ¿Vale? Monche se lo trae un vídeo hablando de la efectividad. Yo estoy en desacuerdo con él. O sea. Dice que no hay hándicap. Estoy en acuerdo con él que no hay hándicap. Pero sí que hay algo. Hay una racha. Algo hay. No sé. Algo raro de la máquina. Como que la máquina antes del partido se posiciona. Hace quién va a ganar o quién va a perder. Pues lo había pasado de tirar ocho tiros y él tirar uno. Y perder el partido. Según Monche eso es la efectividad. Yo no opino igual que él. Ya que. No sé. O sea. De hecho tiros. Que el portero te las pare todas. Es que es muy complicado que en un partido real pase eso. Además teniendo buena definición de los jugadores. O sea. Por datos. Debería tener buena. Y a la hora de tirar. Pues coño. O sea. No es que vayan todos los tiros a la derecha. Y el portero se me sirve a la derecha. Es que tiras. Arriba va a la derecha. Abajo a la derecha. A la izquierda. Tiras para un lado. Tiras para otro. Y se las para todas. La efectividad. La opinión. El caso. Que el vídeo se ha hecho súper largo. No sé cuánto va a durar. Espero que dure menos de 15 minutos. Y puede ser 10 o así. Pero bueno. Me estoy realizando. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Si queréis que lo haga con platas. Ponedmelo en los comentarios. ¿Vale? O sea. No voy a dar mi límite de ahí. Porque sé que os va a dar igual. Lo que sí es que cuando lo tenga lo siguiente para ahí. Haré otro vídeo. Y suporto a lo antes a mí. Ahora sí chicos. Un saludo ahí. Hasta la próxima. Adiós.